Buenas tardes mis cubis, buenas tardes, buenas tardes por aquí, buenos días, buenas noches para todo aquel que le dio play a este video Digo por la tarde porque este video lo estoy haciendo en la tarde Y quería darle a todos, a todos, a todas, muchísimas gracias por todos sus hermosos comentarios que me están mandando por aquí Ahora con este reguero que tengo por aquí mis amores, ustedes saben que el cubita siempre está activa Estoy preparando lo que es unos garbanzos, quiero hacer unos garbanzitos para lo que es la comidita de hoy Pero antes de todo eso, miren aquí los tengo, aquí los tengo mis preciosos Estoy haciendo garbanzitos, quiero, vamos a ponerlo donde siempre los pongo aquí en lo que es la cocina, aquí en el estante Esperen un momentico Ya, ahora sí Mis cubis, quiero darle una explicación de todo en detalle como es que voy yo con lo que son mis dolores Porque ustedes me preguntan mucho, mucho y muchos comentarios del video pasado que yo les subí Ya vamos a estar entonces ya lo que es videos lunes, miércoles y viernes Porque también me preguntan, cubita, los días de tus videos Yo los subo lunes, miércoles y viernes, pero puede ser que en unos de esos días también les suba videos Que no sea lunes, miércoles y viernes Por eso lo que tienen es que activar la campanita mis cubis Activen la campanita y siempre van a estar conmigo al día Y mandándoles siempre como siempre los primeros comentarios, muchísimos saludos Una de ustedes o la mayoría de ustedes me ha estado preguntando ¿Cómo es eso del jugo o el batido o la bebida de la papa para lo que es el dolor de la boca y el estómago? Les quiero decir mis amores que eso me ha dado a mí Pero vaya, el mejor de los remedios es ese que me ha dado mi suegra con la papa Yo la papa en una batidora normal la pelo y lo mismo la pongo con una zanahoria que la bato sola La zanahoria es para quitarle por lo menos aunque sea lo que es el sabocito ese que tiene la papa Que es un sabocito un poquito cómico Eso, eso es lo que hago nada más Y entonces con un vaso de agua es que la licúo y no le echo nada más Todo eso lo hago en ayunas Una de ustedes también me puso que eso más bien debería de rallar la papa Pero, preciosa, ya al rallar la papa o batir la papa creo que viene siendo lo mismo En resumidas cuenta lo que les quiero decir que sí da resultado Yo siento un frescor tremendo en lo que es mi boca y el estómago Y lo hago también antes de acostarme Muchas cosas también que las he eliminado ha sido lo que es tomar café Ya no tomo lo que es el café porque yo estaba tomando más café que leche Ahora tomo más leche que el café, un café con leche ahí más o menos Te voy a hacer la boquita de agua porque hace el tiempo que no tomo lo que es sentir lo que es el café Pero es igual Y otra cosita Medicamentos Como les estuve diciendo Yo estoy tomando o estuve tomando o que lo dejé de tomar enseguida Lo que fue para los dolores El uvoprofen que fue lo que me mandó el doctor Y también como estaba combinando lo parece junto con los medicamentos para el dolor de estómago Eso me hizo como que, no sé, una reacción adversa y mi estómago colapsó Colapsó de una manera que no Eliminé el uvoprofen porque el uvoprofen El uvoprofen es una de las, en sus componentes Y en su descripción siempre leen las instrucciones de todos los productos o medicamentos que hayan usado en el Cuy Ellos tienden a dañar un poquito el estómago Cualquier medicamento que sea para el estómago uvoprofen Algo que sea con ofen al final Eso lo estuve, lo pregunté y lo estuve buscando, indagando en lo que es Wikipedia Porque a mí me gusta mucho también indagar sobre medicamentos que voy a tomar Y sí, afecta mi estómago, eso es lo que hago Otra cosa que dejé de tomar, aunque no sé de tomar mucho Pero sí me daba mis traguitos o mis vasitos de cola La cola dietética Esa es la que yo tomo O tomaba, porque ya no estoy tomando Porque la cola también al ser dulce Me estaba haciendo daño en el estómago Y eso es una de las cosas también Que si lo buscan, en lo que son problemas en lo que es la boca del estómago Hacen daño, muchísimo daño A veces esos dolores, yo me los sentía en lo que es la espalda Y no, no era dolor de espalda Era dolor de la boca del estómago Que eso es malísimo Malísimo, mis amores Yo me viro al revés Las dentillas, porque son cosas que me dan por la noche En el resto del día Estoy perfecta, pero lo que es la noche Me mataban, ya no Eso es lo que estoy haciendo Otra cosa Mis cubis Ya les dije El jugo de papa Con zanahoria o solo Jugo o batida, como quieras Pero en la batidona Tés Los tés de anís Buenísimos Bueno, bueno, bueno Eliminen un poco lo que es el vino Todo lo que tenga alcohol Elimínenlo, porque eso también hace daño Y también Los tés De Se me va Jengibre Los tés de menta Esos tés Son buenísimos Para Contrastar Todo ese dolor O esa ardentía En la boca del estómago Que te sube a veces Ese ardor Hasta la ganta Ya está la máquina trabajando Y otra cosita El bicarbonato En un vasito de agua O menos Tres deditos de agua Van a echar una cucharadita de café Es lo que he estado haciendo Y me va a hacer lo mejor Una cucharadita de café De bicarbonato Remueven bien Un solo sorbo Porque eso es Un trago malísimo Eso es como si comer Dos metronidazol O comer O tomar algún Aspirina Eso es lo que he estado haciendo Mis Cubis Quería aclararles Ustedes por aquí Porque me han estado preguntando A muchos Les he contestado Por mi Instagram Gracias, gracias, gracias A todas mis preciosas Por todo Esos lindos comentarios Ese amor Dios mío Se siente divino Divino Sentirse querido Por personas que Ni conocen Están detrás de la cámara Y eso lo amo Lo amo mis amores Y en estos días Que estuve Solita Porque el señor Cuito Tenía que trabajar Claro Mi niño también Mi nuera también Tienen que estudiar Tienen que salir No podían estar aquí conmigo Esos comentarios Yo los leía Cinco o seis veces Y me fortalecieron el alma Y una de las cosas Importantes Mis amores Mantenernos positivos No vivir Con la enfermedad Que la enfermedad Viva con ustedes No ustedes con la enfermedad Eso es sumamente Importante Para la vida Entonces eso Quería comentarlos Por aquí Y voy a estar Haciéndoles preciosas Que también me han estado Hablando Con respecto a las Cremas de los pies Que les estuve hablando Les voy a hacer Un videito Por el canal De belleza Para no tener Lo que son Los blogs Con lo que es Los dialogar Más bien Las cosas De belleza Salud Que yo utilizo Por aquí Los puedo Dialogar Más con ustedes Hablar Más con ustedes Así que si no Conoces mi canal De belleza Te invito A que te suscribas A mi canal Style by Betty Aquí bajito Esa es una de las cosas Que también quisieran Quisieran por aquí Y que compartan Compartan los videos Mis amores Suscríbete Si tú que eres nuevo Para que integres Más a esta familia Y ya yo me siento Bastante Bastante Mejor Mis amores Así que ya Continuamos con el videito Eso quería decirlo Por aquí Porque estoy muy feliz Ya me siento muy feliz Me siento yo Me siento yo misma Puede ser que tenga Alguna recaída Porque claro Eso es un dolor Una caída muy fuerte Yo escupí Un poquito de sangre Pero el médico Me dijo Que menos mal No se me asusten Que menos mal Que eso Me pasó Porque puede haber sido Algún vacilito Algo por dentro Como me dijo A Salia Besitos mis reinas De España Que haya sucedido Y entonces Si le pregunté Y él me estuvo diciendo Pero todo está bien Todo está bien Mis amores Aquí hay cubita Para rato Porque yo soy Una persona muy positiva Y las personas positivas Las personas con corazón Hacia Dios Con cosas buenas En En su alrededor En su aura Como decimos Nosotros también Siempre van Adelante Y van a tener Muchísimo Otra cubita Por aquí Así que Sigo por aquí Como en la cocinadera Como siempre digo Hoy me recogí El cabello Así Porque me lo Me lavé El cabello Porque Ustedes saben Como es Hay que ponerse Arregladita Porque ya me quiero Tal vez en el video Siguiente Me ven ya Para ponerme Tinte O no sé Que voy a hacer Si nos vemos ¡Hola cubita! Ya estoy En la calle Y ahora vamos A buscar Mis espejuelitos El señor cubita Me va a estar Esperando Por allá Porque él también Quiere mandar A hacer sus espejuelos Así que nos vemos Ahorita Mis amores Y hoy Hay frío Pero no tanto Ando sin guantes Pero se siente El airecito Y en la nariz Como la tengo Y ahora Aquí en esta parte Donde les voy a enseñar Me voy a poner Los guantes Digo Me voy a poner El trapabocas O la mascarilla Mejor dicho Nos vemos ahorita Ahora sí Aquí se ve así Uy no les he comentado La iglesia Donde yo Vengo La están reparando Miren Completita La están reparando Por allá Hay muchos niños Por aquí Ustedes saben Como es Pero se puede entrar Uy ya estamos aquí Y aquí está El señor cubita Estamos aquí adentro Mis cubis Aquí estoy yo Esperando Mi jefe Bueno Ves señor cubita Hola Vamos a ver Se ve loca Mis cubis Esa es mi marca Yo yo Ya En el lugar Son el rey En el lugar Así Sobrino 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 aquí están este bonito ya todo listo y todavía estoy yo aquí voy con mis espuelitos ustedes saben cómo es ya estos son para para todos me los puedo quitar o me los puedo dejar no sé me gusta el color que tiene me dejan dicho en los comentarios y les gusta a eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!